Estamos muy contentos de saludarlos en Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Les saludamos con muchísimo gusto y saludo también con muchísimo gusto a mi colega, compañera, amiga, Mercedes Olivares. El gusto siempre es mío de estar contigo, pero sobre todo de estar con las audiencias de este programa y de este Canal 22. Muy contenta de compartir tiempo y espacio con las audiencias. Recuerde que su participación es para nosotras y nosotros indispensables. Le rogamos que nos escriba, nos envíe sus sugerencias, quejas o lo que quiera decirnos sobre la programación del Canal 22. Ahí está la invitación. Entramos en materia. Se dice por ahí que hay muy pocos programas para niñas y niños en televisión. Y esto afecta sus derechos como audiencia, pero también su derecho de libre expresión. Su derecho a ser escuchado, a tomar en consideración sus opiniones e ideas. En la primera temporada de Se dice por ahí, tuvimos un programa en el que se detalló que niñas y niños siguen consumiendo de manera importante contenidos en radio y televisión. Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó un estudio actualizado. Y los datos son realmente interesantes. En efecto, durante el primer trimestre de 2023, en promedio casi 65 de cada 100 niñas y niños estuvieron expuestos al menos un minuto a la televisión a lo largo del día. Y permanecieron un tiempo promedio de 5 horas y 16 minutos frente al televisor. Y el momento de mayor exposición a la televisión fue de las 9 a las 9.30 de la noche. Sin embargo, muchas de las producciones que ven niñas y niños no son adecuadas para su edad. Se dice por ahí que los géneros con más rating en niñas y niños fueron las telenovelas y los programas dramatizados unitarios, como La Rosa de Guadalupe, al igual que ocurrió con el total de personas. Hay pues numerosas audiencias infantiles, aunque una acotada oferta para ellas, particularmente en la televisión abierta o gratuita. Así es, otro estudio también del IFT analizó entre enero y marzo de este año 15 canales televisivos, de los cuales 7 son de televisión abierta y 8 de televisión restringida. En total se detectaron 347 programas infantiles, pero de ellos la mayoría, 231, se transmitieron en televisión de paga, en canales extranjeros dedicados a niñas y niños. Mientras que en televisión abierta solo se detectaron 116 programas, también la mayoría extranjeros. El estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones no detalla la proporción de programas infantiles con respecto a la programación para otras audiencias, pero es indudable que se trata de un porcentaje muy bajo. ¿Qué hacer ante este complejo panorama? ¿Cuáles son las líneas de acción que al respecto ha trabajado y propone el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes? En esta ocasión, en el estudio, nos acompaña Yolosóchitl Casas Chousal, directora de difusión de la Secretaría Ejecutiva de El Cipina. Damos la más cordial bienvenida a mi queridísima Yolosóchitl Casas, a este maravilloso Canal 22, para hablar de los pocos o muchos programas infantiles que ofrecen las barras de los diferentes medios públicos. Y en ese sentido, mi querida Yolosó, ¿cómo han visto desde el Cipina esto? ¿Sí hay producciones? ¿No hay producciones? Muchas gracias por la invitación, Gabriel Mercedes. Gracias, muchas gracias. Lo que hemos visto ahí en la Secretaría Ejecutiva del Sistema, es que la programación para niñas, niños y adolescentes es muy escasa. Es fundamentalmente extranjera y nos preocupa mucho la parte de cultura nacional. Hay poca información de lo que sucede en este país, de lo que es este país, de lo que pudiéramos compartirles en términos de cultura a las niñas y a los niños. Entonces crecen con un discurso totalmente extranjero. No está mal, no está mal que lo conozcan, pero cuando es exclusivamente ese el tema que se aborda a través de la programación para niñas, niños y adolescentes, pues es de preocupar, porque evidentemente están alejados de su entorno, de sus propias culturas, y les estamos dando modelos distintos a los mexicanos. Ahora, hay una corriente de opinión, sobre todo de la industria, que dice, pues es que ahora las niñas y los niños consumen más contenidos a través de las plataformas digitales, incluso están más tiempo en YouTube y en otras. Ahí ustedes como están viendo también esta situación que está ocurriendo con los consumos. Por un lado es preocupante, porque a raíz de pandemia, y lo sabemos y lo sabemos muy bien, las edades de consumo de internet y a través de plataformas decreció. Es decir, si bien el UNICEF nos ha estado recomendando permanentemente que quienes accedan a internet y quienes accedan a las plataformas de videojuegos y de estas otras redes sociales sean a partir de los 12 años en adelante, con las clases en línea hubo que instruir a niñas y niños de 6 años en adelante y a veces hasta menos. Entonces, y la navegación en ese sentido tiene sus riesgos, porque además de todo lo que sí sabemos es que muchas niñas y niños no están acompañados a la hora de hacer la navegación. Entonces, ahí tenemos estos riesgos como los retos, como el doxing, como el grooming, como el sexting, como tantas ciberinseguridades en las que se llegan a topar. Por supuesto, niñas y niños, en algún momento tuvimos, tenemos permanentemente diálogos intergeneracionales. En uno de los últimos que tuvimos, algunas adolescentes, sobre todo dos chicas adolescentes, nos comentaron que llegaron a tener acoso sexual a través de redes sociales y jugando en sus videojuegos. Entonces, ahí están toda una serie de riesgos. Las personas adultas somos las responsables de orientar, de acompañar, sobre todo acompañar, de estar pendientes de dónde están navegando, de qué es lo que están buscando, porque la pornografía también está a un clic, justo. Sí, fíjate qué importante lo que tocas como una gran especialista que eres en estos derechos de niñas, niños y adolescentes, porque no hay que ser intrusivos ni invasivos, sino justo lo que decías, hay que acompañarnos justamente a este impacto de tantas informaciones. Y de ahí voy a saltar a la siguiente pregunta, mi querida Yolo. ¿Por qué entonces es tan importante que haya más programación para niños, niñas y adolescentes desde los medios públicos y desde todos los medios de comunicación? Y en las plataformas, por supuesto. Y en las plataformas, que ya es una realidad, por supuesto. Exacto, exacto. Pues, por un lado, insisto, esta parte de la cultura. Creo que antes, y no voy a caer en el mis tiempos eran mejores, porque hace mucho tiempo de eso, ¿no? Pero la verdad es que antes teníamos como más acceso a mirar en la televisión nuestros alrededores, nuestras montañas, nuestros usos y costumbres, nuestros bailables, nuestro folclor, las ciudades. Había programas en donde nos mostraban la gastronomía. O sea, toda esta parte de cultura que es riquísima, México es riquísima, ¿no? Esa es una de las partes que a mí me encanta, porque de verdad podemos transitar de Yucatán a Mexicali por un montón de montañas, ríos. Y entonces, ¿dónde está toda esta parte de la preocupación y del cuidado del medio ambiente si no tenemos esa cultura de eso existe? O eso existía y ahora no, pero entonces, ¿cómo lo cuidamos? Antes había programación para niñas y niños pequeños, menores de 6, 7 años, en donde les enseñábamos a hablar, a comportarse, a dirigirse a las personas adultas. No voy a hablar de nombres, pero conocemos muy bien a estas grandes botargas que nos enseñaban de la contaminación, que nos enseñaban del cuidado de las abejas, del cuidado de los animales. Y de pronto, lo único que tenemos como producción mexicana es una pena. Son dos programas y son cómics. Entonces, y son cómics retomando un personaje que ha sido fuertemente criticado por los niveles de discriminación y de violencia, tal vez menor, tal vez no había armas, pero hay otros tipos de violencia que no necesitan ni la física ni las armas, ¿no? Fíjate que has hablado en tus dos respuestas de un derecho de las audiencias de niños, niñas y adolescentes, justamente a la identidad cultural, a sentirse pertenecientes y, bueno, también eres especialista, entonces, de derechos de las audiencias. Sí, pues es que tienen derecho a informarse, tienen derecho a estar a la educación y la educación también es a través de los programas de televisión, ¿por qué no? No, ¿no? O sea, no todo es diversión y si la educación va junto con la recreación, pues uno aprende mucho más fácil, la verdad, ¿no? Sí, pues sí, y tienen derecho a la salud, luego entonces tienen derecho a informarse de que si hace mucho calor, qué es lo que, cómo tienen que hidratarse. No es solamente un comercial, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. No es solamente a través de un mensaje comercial de las autoridades de salud o de educación. Tiene que ser con programación más amable. Con acompañamiento. Y con acompañamiento adulto, ¿no? O sea, eso también me parece fundamental. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿cuál es tu diagnóstico como experta? Muchos años en los medios de comunicación. ¿Por qué no se atienden estas propuestas desde la industria? ¿Es un tema comercial de falta de sensibilidad, de interés, de falta de políticas públicas al respecto? Es todo eso y más. Es un problema de adultocentrismo, Gabriel. Nos hemos fijado mucho en lo que queremos los adultos, darles a las niñas y los niños. Entonces, nuestras visiones ya están trastocadas. Ya no estamos en una etapa en donde podamos platicar con ellas y con ellos a su mismo nivel. Hemos dejado de escucharles, que esa es otra de las fundamentales razones por las cuales no hay producción para niñas y niños adecuadas a sus edades. Los consideramos, que esa es otra visión adultocéntrica, los consideramos menores, es decir, incapaces. Los consideramos como personas que no tienen capacidad de razonamiento, de opinión, de criterio, porque son niñitas, niñitos. Y así nos referimos a ellas y ellos. En lugar de pensar que ellas y ellos sí tienen una opinión, sí quieren decirnos algo, no les escuchamos. Entonces, claro, las grandes empresas privadas, pero también otras empresas públicas, pues lo que hacen es tratar de darle programación para las personas adultas, que son las grandes o los grandes consumidores. Y esos 38 millones y cachito de niñas, niños y adolescentes, mexicanas y mexicanos o que viven en México, no están siendo escuchados para que se les pueda dar una oferta. No sabemos qué quieren. Obviamente consumen producciones extranjeras en donde lo que, y sobre todo cómics, ¿no? Sobre todo cómics, estas animados. Oye, y cuando su derecho es a ser escuchados, ¿no? Y tienen una autonomía progresiva. Es que debemos... Ser escuchados y hablar, ¿no? En los medios. Sí, por supuesto, para saber justamente qué es lo que necesitan y que si no son atendidas, se les dé una explicación de por qué no. O sea, qué se hace con esa opinión así de trascendente e importante es. Y querida Yolo, ya que hablaste de esa cantidad de niños y niñas que tenemos que escuchar, ayúdame a invitarlos. Ayúdame a invitarlos a que escriban a este programa, a la Defensoría de las Audiencias. A los medios comerciales. A los medios comerciales para que justamente eso hagan valer su derecho a ser escuchados. Sí, es precisamente una de las cosas que hacemos en la Secretaría Ejecutiva. Te decía yo, estos programas de diálogos intergeneracionales, lo que solemos hacer es invitarles, sobre todo adolescentes, ¿no? Sí ha habido niñas y niños de ocho años en adelante. Muchas veces es un poquito más difícil por la cámara, por la expresión, pero se expresan de otras maneras, ¿eh? O sea, sí recibimos sus expresiones que las hacen a través de dibujos o de un video. Y las charlas que tienen con ellos son valiosísimas. Las charlas que nos hacen llegar, pero invitamos también a personas adultas, sobre todo autoridades, con quienes en este diálogo que la nueva tecnología, digo yo, pero no, que las nuevas formas nos han permitido, nos permite confluir y que estén presentes las personas adultas, que les escuchen y que de allí saquen también información, ¿no? Entonces, estaremos trabajando este tipo de diálogos, seguimos trabajando este tipo de diálogos para tocar todos los temas. Y por supuesto que la siguiente, la que los voy a invitar, soy yo. Aceptamos. Pues será maravilloso, ¿no? Y nos comprometemos a escuchar. No, por supuesto, eso es muy importante. Ya casi se nos termina el tiempo, querida Yolo, pero ustedes tienen una comisión sobre tecnologías de información y contenidos audiovisuales dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Y han trabajado varias cosas. ¿Por qué no le comentas muy rápidamente a nuestras audiencias cuáles han sido las líneas y dónde pueden obtener más información? Claro que sí. Más información es en www.cgov.gov, diagonal sipina, con doble N de niñas, niños y adolescentes. Allí hay cualquier cantidad de información. ¿Qué es lo que hemos hecho? Afortunadamente en la comisión del sistema nacional confluyen no solamente medios públicos, confluyen organizaciones civiles, confluyen académicos, confluyen organizaciones nacionales e internacionales. Y esto nos ha dado la oportunidad que desde este espacio de convergencia podamos impulsar algunas campañas. Sobre todo ahorita tenemos, desde el año pasado, tenemos una campaña sobre los 20 derechos de niñas, niños y adolescentes que nos señala la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, la posibilidad ha sido de ir incidiendo en los medios públicos para que cada vez abran un poquito más sus pautas, volteen un poco a mirar las necesidades de esta población y puedan ir produciendo o introduciendo en sus propios programas el tema de niñas y de niñas y de adolescencias, ¿no? Como para ir, no es fácil, no es sencillo, no es de un día para otro, vamos trabajando, vamos sensibilizando a las autoridades con las que allí confluimos y vamos empujando estas temáticas, ¿no? Producto de este programa. Exactamente. De hecho, Canal 22 forma parte también de las defensorías, también forma parte de esta comisión. Así es. Pues, Yolo, ya se nos terminó el tiempo. Yo estoy muy agradecida, Meche, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes y a su auditor. Al contrario, y ahí está la invitación para nuestras audiencias para que, pues evidentemente, sigan el trabajo que está realizando Sipina. Ahí pueden encontrar, como bien dice Yolo, materiales de una enorme utilidad. Por lo pronto, aquí, desde esta defensoría, estaremos promoviendo la producción de contenidos para niñas y niños. Y ya tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausa y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Quédese con nosotros. Qué bueno que regresa con nosotros a Cedice por ahí. Le platicábamos antes del corte sobre el estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la oferta y consumo de programas infantiles. En el caso de Canal 22, el Instituto informa que esta televisora ofrece programas dirigidos a audiencias de 3 a 12 años, que incluye caricaturas y otros programas de interacción entre personas adultas, niñas y niños, así como marionetas. Detalla que Canal 22 cuenta con una página web propia de su barra de programación, clic, clac, y con medios de contacto vía teléfono y correo electrónico. Esto es correcto. Canal 22, durante sus 30 años de vida, ha tenido el propósito de incluir una barra de programación para niñas y niños. Sobre este tema, también hemos recibido algunas quejas y propuestas de nuestra audiencia. Pues bien, a esta Defensoría llegó la siguiente queja de Luis. Dice lo siguiente, ya ve que no damos datos personales. Deseo comentar que la selección de filmes en el horario nocturno ha perdido la calidad que se tenía en años anteriores, ya que se tenía una programación sumamente variada y habla de filmes de calidad de diversos países. Y dice, esta situación ha cambiado radicalmente y propone que se retome, que se recupere esta política que tenía Canal 22 de tener las mejores obras cinematográficas del mundo aquí en la pantalla. Y también dice que debe haber una selección mucho más rigurosa en cuanto a la calidad del cine nacional. Pues bien, esta queja la hicimos llegar al Subdirector de Programación y Producción de Canal 22, al maestro Eduardo Nava, y esto es lo que le respondió a nuestro televidente. El mercado de la industria televisiva en cuanto a derechos de transmisión de películas es muy complejo y no siempre están disponibles todas las películas extranjeras que quisiéramos. Y cuando están disponibles, en ocasiones nuestro presupuesto no nos permite adquirir los derechos de exhibición. Es por eso que Canal 22 ha disminuido un poco la emisión de este tipo de obras cinematográficas. Agregamos, pues, en respuesta a Luis, de que, como se aprecia, estamos ante un problema presupuestal. Sin embargo, como lo explica el mismo directivo, se están gestiones con otras empresas que poseen derechos de cintas de realizadores extranjeros, lo que nos permitirá tener acceso a varias películas, mismas que nuestro televidente podrá disfrutar en los próximos meses por las pantallas de Canal 22. Y hubo, le comento también, una queja similar en el sentido, pero inversa, en el sentido de la producción infantil que se transmite aquí en Canal 22. Es decir, dicen, qué bueno que tienen esa gran producción que se exhiba en la pantalla, pero estas producciones son, en su mayoría, extranjeras. ¿Cuándo regresa Canal 22 a hacer producción nacional, a hacer producción local destinada a niñas y niños? Y, de alguna manera, pues, va en el sentido de cómo hemos pensado, diseñado este programa, Mercedes. Que así sea. Y qué interesante escuchar a las audiencias, querido defensor. ¿Y qué sucedía antes con los contenidos para niñas y niños? ¿Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Hubo una época, por cierto, muy extensa, de décadas, en la que era normal que se publicaran anuncios de cervezas dirigidos a niñas y niños, o bien para que las madres o padres compraran las refrescantes bebidas, porque se consideraba que sus ingredientes eran benéficos para la salud de toda la familia. El suplemento Bernet del periódico El País hizo una recopilación de alguno de esos anuncios, debido a que no se habían documentado los efectos negativos de estas bebidas en niños y niñas. La poderosa industria cervecera y publicitaria aprovechaba ese vacío para, por ejemplo, proponer como premio una cerveza a un niño, luego de participar en una carrera de go-karts. ¿Qué le parece? México no se quedó atrás en ese nicho de oportunidad comercial. Basta revisar publicaciones de los años 20, 30 y 40 para comprobarlo. Hay quien asegura que también se transmitían anuncios de ese tipo en la radio, pero desafortunadamente no encontramos alguno en los archivos que consultamos. En pantalla usted puede ver uno de los anuncios de la cervecería Cuauhtémoc, en el que se decía que se trataba de un alimento puro y nutritivo para la niñez. Actualmente no es posible legalmente transmitir estos anuncios. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prohíben la publicidad de bebidas alcohólicas dirigidas a la población infantil y establece que en cualquier tipo de publicidad o contenidos en general debe prevalecer el interés superior de la niñez, tal como lo señala nuestra Constitución. Por supuesto, hay vacíos en la legislación con respecto a otros tipos de publicidad dirigidos a niñas y niños, por ejemplo, en redes sociales, a través de los influencers. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. Yo también es una plataforma que genera contenidos todos los días sobre discapacidad, inclusión, derechos humanos y accesibilidad. Su foco de atención son justo las personas con discapacidad y entre los contenidos que produce también se encuentran cuatro diccionarios con todos los términos correctos sobre discapacidad. Uno de los textos está dirigido a periodistas y comunicadores, otro a niñas y niños y uno más a maestros y alumnos de primaria y el cuarto a personas con discapacidad. Se trata de diccionarios que todas y todos debemos leer para que a través del poder del lenguaje respetemos también los derechos humanos de las personas con discapacidad. El sitio web de YoTambién es YoTambién.mx, donde se pueden descargar los diccionarios de manera gratuita. Muy agradecido, Mercedes, por esta valiosa recomendación. Y usted que nos ve, pues por favor, tome nota de ello. Es muy importante utilizar los términos correctos. Se nos termina el tiempo. Mercedes, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Se dice por ahí que aquí los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!